Bienvenidos al programa de la Administración Pública Municipal, Gobierno para Volver a Creer, encabeza el alcalde de los chucureños, Luis Ernesto Esteban Macías, hoy desde el Parque de la Virgen, Barrio Bosquebajo. En el auditorio de Alfonso Mora, del municipio de San Vicente de Chucurí, el alcalde Luis Ernesto Esteban Macías y demás entidades y autoridades del municipio, realizaron la segunda reunión de política social. Con la presencia de los diferentes representantes de las entidades educativas y organismos de vigilancia del Estado, como Comisaría de Familia, Policía de Infancia y Adolescencia, Personería Municipal, Red Unidos, Oficina de Trabajo, Salud Pública Municipal y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el alcalde Luis Ernesto Esteban Macías instaló la segunda reunión de política social municipal, donde se desarrolló el tema Política Pública de Paz y Convivencia Familiar. De ley, como alcalde municipal, tenemos que convocar como mínimo a cuatro reuniones al año de Comité de Política Social. En el día de hoy estamos realizando la segunda, donde tratamos temas muy importantes, como la socialización del decreto 035, que consiste en crear en el municipio de San Vicente de Chucurí el Comité Municipal de Erradicación de Trabajo Infantil y Protección al Joven Trabajador. En esta parte, más adelante, le iremos socializar con más tiempo a la comunidad chucureña de qué se trata esto. Sin embargo, quiero adelantarles algo, donde está totalmente prohibido por parte de todas las empresas a nivel nacional, contratar menores de 18 años. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo los empresarios, para no cometer este error y más adelante tener unas sanciones que pueden llegar hasta los 100 millones de pesos. Es algo supremamente delicado. Conclusión, pues muy satisfecho, porque estamos trabajando de manera articulada en todas las entidades que tienen que ver con el Comité de Política Social y cada vez que tenemos una reunión nueva, se ven los resultados que cada mesa de trabajo viene realizando y esto es algo muy importante porque estas mesas han venido desarrollando todo el trabajo que se requiere y avanzando en todos los diferentes temas que se requieren para tener una sociedad mucho más sana en el municipio de San Vicente de Chucurí. Bajo la orientación de la doctora Marta Martínez Zúñiga, funcionaria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de la Ciudad de Bucaramanga, en la Asamblea se analizaron los alcances y el objetivo de la Ley 1620 de marzo 15 de 2013, por la cual fue creado el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, que se viene dando en todos los establecimientos educativos del país. Asimismo, se socializó el Decreto Ley 035, creado para combatir el trabajo realizado por los menores de edad en cual esquier dimensión. Bueno, nosotros tenemos un objetivo grande y que es uno de los compromisos que están establecidos en el convenio marco que se firmó entre el municipio y el ICBF, e igual en cumplimiento de la Ley 1098 del 2006, que establece que se deben de realizar los consejos de política social en los municipios, liderados por el alcalde municipal. Asimismo, pues, el ICBF cumple la función de brindar asistencia técnica, de brindar recurso humano con el fin de que estos consejos se cumplan como está establecido en la ley. Otro de los aspectos tratados en la reunión es la política ASPAS, que se viene implementando con más frecuencia en el municipio, a través de una defensoría móvil, cuyo objetivo es la prevención de la violencia intrafamiliar, abuso sexual y matoneo escolar infantil. Los trabajos que el municipio viene realizando en materia de política pública se deben de consolidar por cada dependencia y la información será presentada en la ciudad de Bucaramanga el próximo 30 de mayo. Y para ello fue delegado el doctor Hugo Andrés Escobar Patiño, comisario de familia. La próxima reunión fue fijada por el Comité de Política Social Municipal para el 24 de julio, a partir de las 9 de la mañana en el Salón de Conferencia de Asogaláxia.